Quiero empezar con usted, representante Pérez, porque Quiquito es su compañero. Quiquito se lanzó a esta encomienda hace quizás como dos meses y parecería que el tema de los endosos se le complicó. La cuesta se le empinó cuando tuvo la complicación o las discusiones con la comisionada reciente, Jennifer González Colón, y quiero saber su sentir con relación a esta determinación que le ha tomado. Bueno, en primer lugar, pues Quiquito es mi compañero en la Cámara de Representantes, es amigo, tenemos un sinnúmero de legislación en conjunto y de igual manera pues también participamos de muchos ejercicios participando en Washington, en la capital federal, atendiendo distintos temas, enfocado también obviamente en el asunto del estatus, que es nuestra prioridad y el mandato que tenemos por parte del pueblo. Pero, y sin duda alguna, pues tenía los méritos para hacerlo, pero tomó una decisión que se le respeta y de igual manera pues yo creo que es importante a veces, es un ejercicio de valentía de igual forma, el tomar la determinación de salir de una candidatura que a todas luces en la Cámara de Representantes no iba a confrontar ningún problema para ser reelecto a un nuevo término y decidió pues seguir lo que era su sueño y sus intenciones principales de aspirar a la comisera residente. Pero de igual forma que tuvo esa valentía de salir de la comunidad y el confort que tenía en su posición, pues también tuvo la valentía para aceptar que quizás las cosas no estaban transcurriendo como él esperaba. Y podemos hablar de distintos asuntos a lo menos y retos que había, pero yo creo que eso me parece respeto. Bueno, yo desconozco el detalle, pero sí, definitivamente respeto su decisión. En este caso yo estoy respaldando a William Villafaña desde el principio, porque al igual que él hemos trabajado en conjunto toda una vida. En el caso mío y William, pues una de las amistades más allá de la política también. Y sin duda alguna pues también ha ganado, ganó mucho terreno de atracción en su campaña y esto pues obviamente limitaba dentro de nuestro bando, que reparlamos al gobernador, quizás esa alternativa de Quiquito y eso lo lleva a esa decisión quizás. ¿El gobernador endosará ahora a William Villafaña? Bueno, eso es una decisión que le toca al gobernador. Yo creo que obviamente él no lo está endosando, William sí lo está endosando. Yo no tengo duda que eso sí pueda pasar. ¿Hay Maritalia? Está la doctora Maritalia, ¿verdad, Ramírez, que está ahí en la contienda? Yo entiendo que en eso sí podemos adjudicar que va a tener y tiene todo el perfecto derecho de seguir tratando de conseguir los endosos, pero obviamente ya cerca del 31 de diciembre, de enero, pues yo creo que enfrenta un gran reto para conseguir los 8 mil.